¡Muchos años sin saber de ti! Es hora ya de perdonar Y recuerdo por qué te perdí Tan solo te quiero abrazar ¿Cuántas veces estabas ahí? Pendiente de mí y caminar Te enseñaste a jugar y a reír También a perder y a ganar Llegó la Navidad La paz y amando está Quiero sentirte aquí, cerca de mí En nuestro hogar Llegó la Navidad El niño Horacio ya Llegó para salvar Al hombre de tanta maldad Nuestra infancia Nuestra juventud También nuestra boceda Gran escorrieron Tan llena Tan llenas de amor Que hoy quiero recuperar Aunque lejos estabas Estabas de mí En mi corazón Te guardé Te guardé La Navidad La paz y amando está Quiero sentirte aquí, cerca de mí En nuestro hogar En nuestro hogar Llegó la Navidad El niño nació ya Llegó para salvar Al hombre de tanta maldad ¡Feliz Navidad!